Hola a todos, les habla Rafael David directamente desde Kissimmee, Florida. Brevemente voy a contestarle la pregunta a una persona que aparentemente quiere mudarse al estado de la Florida. Y me dice, ¿qué debo hacer para mudarme a la Florida? Y yo dije, bueno, le voy a decir una cosa, no sé lo que debes hacer. De verdad no lo sé. Pero te voy a decir lo que hice yo. ¿Y qué fue lo que me ayudó a mí? A poder lograrlo. Primero que nada, la ciudadanía te ayuda. En mi caso yo no necesité pasaporte para mudarme de Puerto Rico a los Estados Unidos. Porque los puertorriqueños son ciudadanos de los Estados Unidos. Esa es la primera. Segundo, en el caso mío, porque no a todos les pasa igual, el dominio del inglés. Aunque mi inglés no es un inglés perfecto, y claro, yo hablo con un acento hispano. Sin embargo, creo que domino bastante bien el inglés. Me puedo comunicar con cualquier persona, puedo tener una buena conversación. Y en el trabajo me comunico muy bien con mis compañeros de trabajo y produzco lo que tengo que producir. Puedo dar un poquito más, dependiendo de lo que me pidan. Eso es bien importante. La ciudadanía, el idioma. Si no tienes la ciudadanía, por lo menos que estés aquí legal. Si ya vives aquí, bueno. Y es que estás en otro estado y quieres mudarte a la Florida, ya eso es otra cosa. Pero que la residencia, procura que sea residencia legal. Porque aquí en los Estados Unidos ha estado habiendo muchísima controversia relacionado a esto que tiene que ver con la residencia y la inmigración. Residencia legal o inmigración legalmente, si no eres ciudadano o residente automáticamente aquí. Y el dominio del idioma. Preparación académica necesaria. Y para eso vete al internet y busca cuáles son las profesiones que se necesitan en el estado de la Florida. ¿Qué hay en la Florida o qué tipo de profesiones necesitan más en la Florida? Aquí en la Florida, por lo menos te puedo decir que el campo de la salud es uno de ellos. O sea, todo lo que tenga que ver con el campo de la salud. O trabajo directo o indirecto. También se estaba pidiendo mucha gente en el campo de la construcción. Ya sea arquitecto, ingeniero, delineante y trabajo de construcción en general. Y no me refiero a simplemente saber mezclar cemento y poner bloques. Porque eso cualquiera lo está haciendo. Vete al internet. En el internet hay bastante información en cuanto a eso. Vete a agencias de empleo. Hay portales del internet que se encargan de presentar los empleos. Que te comunican directamente con el patrón o con la empresa que está solicitando a alguien. Como lo hice yo. Yo me comuniqué con ellos. Envié un resumen actualizado. Y a partir de ahí se comunicaron conmigo. Y ahí entonces entramos, por decirlo así, en la mesa de negociaciones. Nos sentamos bien, hablamos sobre lo que yo ofrezco, lo que ellos ofrecen. Y así sucesivamente. Me dieron el trabajo. Eso es importante. Así que ya te he dicho tres. Residente legal o ciudadano. Dominio del idioma. Preparación. ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué tienes para ofrecer? ¿Serás una carga para el sistema? ¿O tienes suficiente para ofrecerle al sistema? Eso es importante. ¿Ok? Y sobre todo venir con algún ahorro. Porque yo cuando me mudé al estado de la Florida. Yo tuve que ahorrar dinero. Para no ser una carga para el sistema. Ni una carga para nadie. O sea, yo no llegué aquí. Y le dije, ah, mira, me puedo quedar aquí. En lo que consigo un lugar. En lo que consigo trabajo. En lo que hago esto. En lo que hago lo otro. Y cuando yo lo consiga, entonces me voy. Que sí, gracias. No. No. Ya yo vine preparado en lo que dije. Pero a la misma vez. Ya yo vine con. Dinero. De donde yo estaba. Yo había ahorrado un dinero. Y vine con los. Con unos ahorros. De modo que a mí nadie me tuvo. Que dar nada. Yo llegué y enseguida. Estaba quedándome. Donde me tenía que quedar. Dando el dinero donde tenía que darlo. Y así sucesivamente. Hasta que. Obviamente comencé a trabajar. Porque yo no vine para acá. Para empezar a conseguir trabajo. Eso es otra cosa. Yo primero me comuniqué con las personas. Hubo entrevistas. Me ofrecieron el trabajo. Me hicieron la oferta. Y cuando entonces me mudé a la Florida. En este caso la Florida. Ya yo llegué. Para comenzar a trabajar. Ok. Llegué. Soy ciudadano. Tengo la preparación académica. Domino el inglés. Tenía unos ahorros. Pero comencé a trabajar inmediatamente. Esas cinco cosas. Voy a repetirla. Residencia legal. O ciudadanía. Preparación académica. En la materia que estás buscando. Dependiendo de las ofertas de trabajo que haya. Dominio del idioma inglés. O razonable. O razonable. Ok. Que tengas tus ahorros. Unos ahorros que te permitan moverte. Que no dependas de nadie. Y número cinco. Que ya tengas la oferta. Que ya tengas el trabajo seguro. O sea que usted cuando llegó aquí. Usted llegó a trabajar. No llegó a buscar. Usted llegó a trabajar. Cuando yo me mudé de Puerto Rico a Pensilvania. Ellos me pagaron el pasaje. Porque ya ellos viajaron a Puerto Rico. Me entrevistaron. Y automáticamente. Me llamaron. Tres semanas después. Y me ofrecieron. La posición de trabajo. En el estado de Pensilvania. Estado no. El Commonwealth. Y. La compañía para la cual fui a trabajar. Me pagaron el pasaje. Me pagaron dos meses de hotel. Yo traje un dinerito. No fue mucho. Pero traje un dinerito. Me dieron un bono. Por haber firmado. Para trabajar con ellos. Dije hotel. Si. El hotel pues. Ofrecía desayuno y cena. Y de ahí yo guardaba. Para el otro día. Para el almuerzo. Y ahí. Estuve sobreviviendo. Hasta que empecé a cobrar. Mi primer cheque. Y ahorrar dinero. Y con el tiempo. Me compré un automóvil. Y. Entonces seguí ahorrando. Y cuando. A los dos meses. Salí del hotel. Pues enseguida. Lo que hice fue. Conseguir. Un apartamento. Solicité. En el apartamento. Chequearon mis antecedentes. Todo lo demás. Porque ellos chequean eso. Los antecedentes. Y. Llené el contrato. Les di el depósito. El primer mes de depósito. Más. Les pagué. La. La. El primer. El primer mes de renta. Y todo lo demás. Depósito. Y el primer mes. Y comenzó la vida normalmente. Seguí cobrando. Y viviendo. Y sobreviviendo. Y teniendo mi vida. Cuando decidí. Mudarme a la Florida. Tuve que hacer lo mismo. Yo empecé a llamar. A diferentes compañías. Que estuvieran. La demanda de. De profesionales. Técnicos dentales. Hice los contactos. Conseguí trabajo. Me ofrecieron. Buen sueldo. Y. Lo primero que hice fue. Ahorré dinero. Obviamente. Tenía dinero conmigo. Así que al llegar a la Florida. Ya tenía unos ahorros. Y todo lo que había mencionado. Comencé a trabajar. Inmediatamente. Hasta el día de hoy. O sea. Uno tiene que saber moverse. Pero esas cinco cosas. Son muy esenciales. Así que nuevamente. Las voy a repetir. Residencia legal. O ciudadanía. Preparación académica. En la materia. Que estén buscando. Dominio del inglés. Importante. Hay algunas personas. Que dicen. No. Eso no es necesario. Te conseguimos trabajo. Como quieras. Esos son los que menos. Van a cobrar. Y más van a terminar dependiendo. Del gobierno. O de las agencias que sean. Y no creo que sea justo. Ok. Esas cosas. Que tengas tus ahorros. Y preferiblemente. Que la oferta de trabajo. Ya la tengas. O sea. Que cuando llegues. Sea para comenzar a trabajar. No es que llegaste. Y déjame empezar a buscar. Llegaste. Ya estás trabajando. Si no lo haces. De esa forma. Bien difícil. Se te va a hacer. Porque he conocido. Muchos casos. Que por no hacerlo así. Se les hizo bien difícil. Los que vinieron. Con preparación. Esos tuvieron. Una excelente. Oferta. Yo conocí personas. Que vinieron de Puerto Rico. Después de haber sufrido. Los embates del huracán María. Y cuando llegaron aquí. Como eran. Enfermeras graduadas. Ok. Eran. Todos eran amigos. Eran cinco personas. Y de ahí. Todos eran enfermeros. La que mayor preparación tenía. Era una enfermera graduada. Certificada. Con mucha experiencia. Cuando se mudó a la Florida. En menos de dos semanas. Comenzó a trabajar. Enseguida le dieron el trabajo. Le ofrecieron el triple. De lo que se ganaba en Puerto Rico. Cuando ella vio. El sueldo que le ofrecieron. Y ya se quedó así. No lo podía esperar. No lo esperaba. Todo lo que le ofrecieron. Con todos los beneficios. Ya enseguida. Comenzó a tener una buena vida. Aquí en la Florida. Pero era porque vino. Con preparación académica. Y experiencias. Ok. Y eso mismo. Lo que te recomiendo. Así que. No. No es fácil. No. No es el premio de Satanás. Como dicen algunos. Que me está yendo bien. Porque Satanás me está premiando. No. Mira. Tuve que sudarlo. Ok. Porque si por la secta es. Conformate con un trabajito. De medio tiempo. Y dedícale todo el tiempo. A la predicación. Dios te va a bendecir. Ajá. Sí. Claro. Como te está bendiciendo. Ahora mismo la Watchtower. En medio de esta. Pandemia. En medio de esta situación. Que le están dando todo. A todos. Y a los que se dedican. Es a pedir. Claro. Piénsalo bien. Ok. Con eso los dejo. Así que. Que tengan todos buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Donde quiera que estén. Y será hasta la próxima. Ok. Hasta luego.